Aprovechen lo que queda, que son solo 60 días. Saldos y retazos. Sí, vamos a compartir menos de 60 días. ¿Unas semanas? ¿Semanas faltan? ¿Para el fin de año? Claro. Ah, sí, sí, muy poquito. Pero bueno, cada vez antes se va. Cinco noticias. Arranquemos por la primera. Bajate del polio. Así se dice, chiquis. Yo cuando me enojo. ¿Ese sos vos? Sí, salvaje. No, vamos, hace mucho no traigo noticias de arqueólogos. Vieron que a mí me vuelan la cabeza estos descubrimientos. A Guille también, a Guille también. ¿Dónde comenzó la humanidad continentalmente en el universo? En África. Bien, bien. Muy bien, alumno Martín. No sé, porque la primera civilización que conocemos son los sumerios. ¿Umerios? Sí, tienen mucho olor los sumerios. No, los sumerios. No sé si es ignorante. Ah, perdón, perdón. Ignorante. Bueno, ubiquémonos en Sudáfrica. País campeón del mundial de rugby. A nadie le importa ese dato. Pero lo quería decir. Hallazgo increíble. Y quiero hacer un juego con todos ustedes. O sea, hace 75.000 años ya se usaba, es un montón de tiempo, ya se usaba algo que es muy popular hoy en día. Ajá. ¿De qué creen que hablo o se trata? No, no. ¿Un celu? No, le apalo, le apalo. No, Guille, no, no, no. ¿Ropa? Viene por ahí. Ah, taparrabo. Ponele. Salo, algo que quieras arriesgar. Calzoncillos. Guille ya tiró como tres vidas. Medias. Ay, vos, Connie, no se te ocurre nada, ¿no? La vincha. Las pastillas del día después. Bien. ¿Qué? Científicos dieron con rastros fósiles. Esto es inchequeable. No. De tres palos superficies en la costa de Sudáfrica, los cuales permitieron descubrir que el antiguo hombre utilizaba un objeto que es muy común en la actualidad. Ah, ¿de qué se trata? El importante hallazgo fue realizado por un grupo de arqueólogos, quienes dieron con estas huellas fósiles en Sudáfrica, las cuales sugieren que podríamos haber usado zapatos, probablemente chancletas o chanclas, ya en la edad de piedra. Es decir, hace 75.000 o 150.000 años. No, esto, no. Está bien. ¿Qué es esto? No. Y ese es el hallazgo. No, eso es el... No, no, no. Eso es una obra de construcción que hay en el pie. Es un pedazo de... Es un homenaje al zapato de Córdoba, ¿no? Ustedes no tienen... No, no. Ustedes no tienen idea. Al ver una huella sin la forma del pie, sin la forma del pie, o sea, la forma lisa quiere decir que ese pie tenía algo entre la piel y el suelo. Entonces ahí se ve la forma. Pero si eso no es un pie, yo no veo la forma de... Sí, son dos pies. Parece una bota de seguridad, de trabajo, ¿viste? Son tres huellas. Chicos. Son tres huellas, no es todo gigante. El hombre tenía tres pies en ese momento. ¿No te dejó de cara esto, Connie? Capaz que sí. Me sorprendió bastante. Capaz que venía mejor, no sé. Pero que los babos metían... ¿Cómo? Metían la gamba ahí. Sorpresa, ¿eh? No, no metían la gamba. Es la huella. Metían el pie. Y el guillo lo explicó muy bien. Como no aparece... Es un zapato, es un pedazo de suelo. Exactamente. Y ahí está la regla donde mide el tamaño del pie. O sea, podrían haber sido unas chanclas. Claro, unas chanclas. Claro, y por eso caminaban encorvados, porque les costaba mover el pie. Yo veo como la pisada de un ave ahí. No, no, no. Es que son como los dedos así, ¿entendés? Están viendo mal, son imágenes individuales. Cada uno es un pie. No, no sé. El dato este... No, no tengo imaginación hoy, chicos, perdón. Mirá, pensemos en el tiempo. Lo último que se había encontrado en Sudáfrica, en relación al uso de zapatos, databa de 6.000 años. Y esto... Mucho tiempo. 75.000. Es un montón. O 150.000. Yo no había nacido, por ejemplo. No. Fue encontrado en el cabo de Sudáfrica, en la costa. No sé, Guille, si conocés esa zona. ¿Vos conocés Sudáfrica? Yo del cabo, sí. Ah, el cabo, sí. Viste, yo todavía lo juro de rugby va mucho a Sudáfrica. Yo del cabo... ¿Qué? La América del rugby. Es verdad. Fuera de jodas, se van de intercambio. Che, ¿viste, al cabo, el lugar donde se juntan los dos océanos? Sí. ¿Son dos colores distintos? Estuvo buenísimo. Sí, sí, están ahí. No se mezclan los colores. Qué hermoso. Vimos todo, estuvo bueno. Bueno. Lindo. O sea, hace 75.000 años se usaban cross. Yo titularía así la noticia. Sí. Las crocs. Las crocs. Las crocs. Aparte son indestructibles las crocs. Claro. Y ahí salieron las de peluchito porque le ponían la piel del conejo adentro. Ahora, no es muy... No es imposible que haya ocurrido porque todos se pinchaban o se lastimaban. No era... Había que ser muy tonto para no darse cuenta que hay que ponerse algo en los pies para no lastimarse. Sí, pero igual que se ponían a tallar la piedra, sí. ¿Cómo? ¿Qué crees? Si no existía la goma. No, para mí habrá sido algo... No es un zapato de piedra. Es la huella sobre la tierra. Claro, habrán buscado algún caucho o algo de material de palmeras o esas cosas. Claro, algo así. Y se hacían las chanclas. Porque había escuchado... Tipo Bote Potro, por ejemplo. Había escuchado, he escuchado, obviamente, que también hacían algo parecido con el tema de los dientes, que agarraban ramitas y las dejaban en agua con hojitas de menta y ahí empezaron como a lavarse los dientes, entre comillas. Y después estaba la historia del papel higiénico. Pero eran ramitas. Es más o menos lo mismo. La historia del papel higiénico alguna vez la contamos acá. Empezó con... Está bueno que vayas a las capacidades cognitivas. Qué culo que somos, chicos. ¿Qué hacemos así? Porque según los arqueólogos, este descubrimiento podría significar que nuestra especie tenía capacidades cognitivas y prácticas complejas mucho antes de lo que se pensaba. Pero no es complejo. Es complejo. Para la época es complejo. Te pinchás el pie, te duele, te lastimás. Sí. Decís, bueno, me voy a poner algo ahí porque si no me voy a... El hombre... Te voy a decir algo. Lo hice un tipo que nació en la modernidad. Sí. Más gata hace 75.000 años o 150.000 años. No tenían la capacidad cognitiva de pensar en eso. Estaban al pedo todo el tiempo. ¿Por qué no? No, bueno, pero se entienden el dolor. No tenían que trabajar. Capaz que no. No sabían lo que era el dolor. Pero se pasaban todo el día, todo el día al pedo. ¿Y cómo no van a...? No, no. Todo el día al pedo no. Tenían que protegerse de animales. Pero ¿cuánto tiempo? Eso sí. Eso es otra discusión. Eran, ¿cómo se llaman? Cazadores. Y recolectores. Y recolectores. No, pero no siempre fueron cazadores. Primero fueron recolectores. Bueno, recolectores, cazadores. Digamos, ¿cuántas horas ocupaban del día? Un montón. Dos. No, no. Tres. Ey, no tenía distracción, viejo. Si no planificaban ellos. Además decían, no, voy a cazar para mañana porque tengo el freezer. No, era hoy. Eso es genial. Siempre era hoy. Ahora. Ahora. Una vez que cazaba y comía, ya está. Entonces el resto del día, que ellos no sabían que era el día. Sí. Porque ellos veían que no sabían ni tenían noción del tiempo. Pero pasaba el tiempo. Claro, y a las noches no sabían que era la noche. Pensaban que se morían. ¿Por qué me duele? Lo asociaba con que se había pinchado. Dice, esa piedra, piedra, pinchar. Sí, no, pero no pensaban como piedra. No pensaban que... Planta, pie, pinchar, proteger. Pinchar, proteger. Qué boludo. Yo no voy a formar parte de este ninguno de las antiguas civilizaciones. Así que vamos a la siguiente noticia. Martín.